El otro día cuando me estaba pasando el de Dightland, el de Eze La madre que te parís Vale Ah, vale Oh, mierda, llego ahí Vale Hijo de puta Mi vida es inexistente Me estoy muriendo sin más Vale Vale El paso es rojo La madre que lo parís Vale Amenaza demoníaca reducida en 25% Uh, pasa azul Ojo puta No, ahí Dejado alejarme Me cago en la pu Hay un tío de los explosivos ahí Hay un tío de los partidos Arriba Te lo ponemos Vale. Vale. He encontrado gasolina en algún momento y no sé cuándo. Oh, me gusta esto. Me gusta lo que estoy viendo. Esto que mierda... Ah, nego. Creo que esto es lo mejor que me puedo meter. Vale. En el próximo gordo me lo cargo así. Vale. 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 Vamos a ver donde se lo lleva Temperatura de nitrion en ascenso Creo que esto es lo mejor Vamos a ver Que guapo Venga, dame tu mano que la necesito Muchas gracias No, 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 no Vale Tomo No, 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 no Vale Coño, coño Amenaza demoníaca reducida en un 75% No va a llegar Pero bueno, da igual Ahora voy por aquí, hago el mismo trayecto de antes Pim pam, tomo las gallitos Ah, pues no Entonces, por... Por... ¿Por dónde? ¿Aquí? Por aquí Su entrega a la misión de la UAG en Marte es la base de nuestro éxito Junto a ti Estableceremos un grupo de la UAG en Marte y llevaremos a la humanidad Vale Vale Oh, me gusta Oh, me gusta Oh, me gusta Heheh, bye Bye Ah, 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 ah ah, 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 ah ¿Puedo una más? ¿No? Vale No tenía yo tan claro que iba a llegar Presencia demoníaca reducida a niveles mínimamente seguros Bloqueo cancelado Si han exerido las fuerzas de la sala que tiene Vale Atención, temperatura de lucio en niveles críticos Vale Ah, digo, no ha muerto Vale Vale Está mal por culo Vale ¿Dónde coño tengo que ir, tío? Eh, aquí arriba ¿Puede ser? Sí, aquí Tengo que limpiar zona Vale, ya lo he visto Eh Dios Qué puto mando, tío No, no, no Y aquí abajo No, no, no Tío No, no No, no Tío No, no ¿Por qué dos me cago en la puta? ¡Tú, mío, fuera! Vale ¿Va? La temperatura del núcleo se ha estabilizado Ok ¡Ay! Yo qué sé, prefiero gastarme en esto Autorización Olivia Pierce Alfa 402 Me ha bloqueado Dr. Hayden Toda la energía desviada al núcleo Está intentando abrir el portal Entre nuestro mundo Y el de ellos No podrías haberlo salvado de todos modos Joder Vale Bolivia es la única que puede controlar el sistema Tendremos que desactivar la torre Argent manualmente desde la superficie Vale Hace un puto calor cuando no está el aire de los huevos puesto Que flipas Es que la música mola mucho Si supiese Y tuviese una guitarra eléctrica Y un bajo Y un Y un Una batería Lo haría Haría un puto cover de De La gas Vale Desactiva los filtros de inducción de la torre Para evitar que abra el portal Vale ¿Tú qué eres? Ah, por si no te cogí antes, ¿no? Supongo La actividad interdimensional descontrolada es algo frecuente fuera de la base Así que se recomienda a los trabajadores Así que se recomienda a los trabajadores que maten en grupo al aventurarse por la superficie Sí, no, en grupo voy, en grupo hace uno La actividad interdimensional descontrolada es algo frecuente Diamantes De lunes a domingo voy Pero Morí a pocos minutos Ah, coño Aquí estaba ¡Ping! 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 No veo ¿Tú qué eres? Esto es a lo que yo me refería Cuando dije antes No, no voy a hacer los retos Tiene que ser de una palabra Pondré Pondré Desgraciado No tengo yo muy claro dónde estoy yendo ¡Hola! ¡Hola! Vale 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 Muere Vale Uh No Jajoputa Ven para acá Come on Que no Que tú te ven Uh, ¿esto qué es? No, no, no ¿Dónde está? ¡Bichito! 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 ¿Bichito? ¿Dónde mierda se ha metido? ¡Bichito! Aquí está el bichito ¡Bichoto! ¿Bichito? ¡Bichito! Vale Joder P***** Solo me he quitado vida a mi, sabes? Osea, me he reventado A mi mismo Coño Vale No tiene tanto rango como yo pensaba Vale Osea que hay un tío que explota, a ver Que explote Ah Por si no lo había conseguido antes Si un cagaprisas, pero un cagaprisas que encuentro las cosas antes Solo estamos desactivando la torre de forma temporal Debes extraer cada lente por separado Suelta las bisagras con cuidado Atención, suéltame la línea física detectada No hace falta acabar con la producción de energía Argent Si Si, se hace falta Puede ver a un... Neeeeh Tengo un instinto de idiote Tengo un instinto de idiote Aaaaaaahhhh Pues no Prefiero el router Antes que la... Básicamente Si el mando no fuese como es Mmm... Yo hubiese sido de X-Boss Para coño Y ya está Ya está Ya está Ya está Ya está